hola qué tal vip gues cómo están yo soy el vídeo de lgt cross service a los que están suscritos que esperan aquí estamos los estamos esperando pueden hacer preguntas en vivo y en directo el día de hoy el día de hoy estamos a marzo 16 son las 2 19 estamos a marzo 16 son las 2 19 y el día vamos a hablar de estos frenos ok qué es lo que les sucede a las balatas cuando se van gastando miren esto ya le dieron fierro con fierro lo malo de esto es que no sabes dónde vas a ir a parar sin frenos como puedes ir a parar al panteón o la cárcel si tienes suerte no te pasa nada pero bueno aquí la persona más que nada fue el material por no haber cambiado la balata tiempo se echó el disco este disco es atorneado el otro tuvo que comprar lo nuevo más o menos te vale como 189 dólares este disco para este tipo de carro y así que si le sigues dando al rato es el caliper otra feria más pero qué tan simple es cambiar las balatas pero bueno cada quien entiende de una manera yo nada más trato de decirles qué es lo que sucede y usted mismo lo pueden hacer no tiene chiste hacer ese tipo de trabajo además quitar el disco llevarlo a tornear quitar el caliper lleva aquí unos tornillos sale fácil está bien fácil mi princesa de 12 años lo puede hacer miren lo que le pasó nada más por fallar los frenos ya quedó tuerto ahora le voy a llamar el pirata para que vean este carro no está muy viejito pero bueno todavía lo deben lo traen en el lomo así es hay que ponerle este disco nuevo de modo ya le tocaba habla el vídeo de los heitacros service ah me están preguntando que qué es el ruido que hace ahí les va fíjense el ruido que ocasiona cuando ya no tienes la balata o sea la pasta ahí les va miren escuchen el ruido pay attention escucharon el ruido ahora con la balata nueva miren no se escucha ruido verdad ese ruido se escucha muy feo bueno que está un sordo creo lo puede llegar a detectar y un ciego lo puede llegar a ver porque el ciego lo va a escuchar con sus oídos por si no lo sabían va a decir ahí viene alguien cuando le faltan balatas cambias a las cambias a las balatas bueno qué les cuesta nada evítese más gasto cambia su balata a tiempo carros en tu disco ahí vas a tornear más barato que si no haces caso se gasta el disco dañase el caliper caliper, tortuga, niña en varios lugares le llaman diferente depende en el barrio donde vivan verdad o país pero yo le llamo caliper y yo le llamo disco ok bueno nos vemos si tienen preguntas ya lo saben aquí estamos yo soy Luis de Leo Jaita Crosservice y los veo hoy a las 7 hasta la próxima bye